Guillermina Valdés Joaquín Furriel blanquearon su romance los detalles que tienen uno con el otro en la gala de Carolina. Herrera acerca de su relación con Joaquín Furriel así fue el reencuentro de Guillermina Valdés con Francisco Tinelli tras su separación de Marcelo Tinelli rompió el silencio y opinó sobre Joaquín Furriel la nueva pareja de Guillermina Valdés. Joaquín Furriel mostró el vídeo de su paseo en bicicleta con Guillermina Valdés en Chicago el primer mensaje de amor. De Guillermina Valdés a Joaquín Furriel noticias Mariano Cuneo Libarona de abogado mediático a ministro de justicia Maricler Antonella Roccuso. En un look total black que nos recuerda a Victoria Beckham caras que dicen los números sobre la vida de Fátima Flores ahora que es primera dama para brisas podrá la Volkswagen Amarok superar a la Toyota Hilux. Compartí esta nota. Guillermina Valdés y Joaquín Furriel blanquearon su romance en octubre pasado. Fue el mismo actor que lo reveló en diálogo con el medio La Nación. En donde contó que se estaban conociendo desde hace varios meses y que se gustaban mucho. Meses después, poco a poco se fueron mostrando más en público. Hasta no ocultar más su romance y los detalles que tienen uno con el otro, dejando en evidencia que están muy enamorados. Recientemente Guillermina estuvo presente en la gala de Carolina Herrera, realizada en el campo argentino de Polo, en la previa de Navidad y Año Nuevo. Durante el evento, socios del espectáculo se encargó de cubrirlo y el notero no dudó un segundo en consultar a la modelo acerca de cómo se encuentra actualmente su corazón. En un principio contó que ya son siete meses que. Sel con el actor y siguió, conocí a la familia, son un amor. Él conoció a mis hijos, a los más grandes. Hubo un asado. A Lolo lo vio una sola vez, un ratito. Somos muy respetuosos de nuestros hijos, de los tiempos nuestros. Empezó diciendo Guille. Y continuó, lo importante es estar bien, estar como en paz con la persona que quise estar. Conocerse y darse ese lugar sin ponerse etiquetas, ni títulos, ni armar historias para para el afuera, expresó, muy feliz del vínculo que está construyendo con Joaquín. Finalmente, Guillermina Valdés hizo un balance de año y contó, fue un año súper lindo, con un proyecto personal que es hermoso y me tiene como inundada de amor. Yo soy muy agradecida de todo lo que vivo, así que estoy en esa, agradeciendo, concluyó acerca de su relación. Con Joaquín Furriel y sus planes para el 2024 que tienen que ver con la escritura. DM.